Hay aumento. En realidad han bajado los hechos, incluso hemos tenido recuperación de muchas mujeres desaparecidas. Les dijimos de 34, ayer nos quedaban 10, hoy si se da el caso de esto y que aparece, entonces sería el 9. No tenemos alza en eso en feminicidios, hemos bajado el 50%.